Hola salváticos, hoy vamos a hablar de la puesta crónica de huevos en aves. Esta es una patología que afecta principalmente a pequeñas citácidas como periquitos, agapornis y ninfas, así como a algunos paseriformes como los canarios, y que consiste en la producción continua o excesiva de huevos fuera de la época reproductiva e incluso sin necesidad de la presencia de una pareja reproductiva. Entre las principales causas de esta patología se encuentra el exceso de horas de luz, la temperatura ambiental, la presencia de una pareja reproductiva y la presencia de grandes cantidades de alimento, así como alimentos muy calóricos. Como consecuencia de esta patología se produce un gran desgaste metabólico con déficit de calcio y de proteínas que terminan produciendo reacciones de huevos, inmunosupresión y mala calidad también de los huevos. Para tratar de controlar esta patología hay que hacer algunos cambios de manejo en casa, como la reducción del fotoperiodo, bajando los niveles de luz a 8 horas de luz al día, una corrección dietética, bajando los niveles calóricos de la misma, así como una eliminación de posibles estímulos sexuales, como puede ser la presencia de una pareja sexual, la presencia de nido, espejos, excesivas caricias por parte de los propietarios, etc. En muchos casos estas correcciones del manejo en casa deben ir acompañadas de un tratamiento veterinario, como puede ser un tratamiento hormonal para cortar la líbido, administración de calcio inyectable cuando tenemos hipocalcemías graves e incluso en algunos casos de retención de huevos, la cirugía. En Selvática nos preocupamos sobre la salud de tu mascota exótica. Si tienes cualquier duda, contáctanos vía mail, teléfono o redes sociales. ¡Gracias!